¡Señoros y señores! ¡Bienvenidos nuevamente a Arco Baja Número 1 de la selección argentina hispana y el salvadoreño Siquero! ¡Bienvenidos nuevamente a Arco Baja Número 2 de la selección argentina hispana y el salvadoreño Siquero! ¡La Moreno! ¡La Moreno! ¡Que baile la modelo! ¡Que baile la modelo! ¡La Moreno! ¡La Moreno! ¡La Moreno! Señoras, ahora nos vamos a enfrentar. Hemos llegado a la final de finales. En el juego número uno, la familia Barrientos se impuso con un marcador de 2 a 1 contra la familia Mejibar. En la ronda número dos, o juego número dos, la familia de San Isidro dio la primera barrida 3 a 0 a la familia de La Delicia. Así que ahora vamos a llamar a la familia Barrientos que estén en posición porque vamos a comenzar con la final. ¡Se enferma la gente! ¡Ellos son la familia Barrientos! ¡La familia Barrientos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos para la familia Barrientos! ¡Si se duerme, le va a tocar tres cucharadas! ¡Ok! Ahora vamos a llamar a los campeones de la ronda pasada, nada más y nada menos que la familia de San Isidro! ¡Ellos son la familia de San Isidro! ¡Ok! La familia de San Isidro versus la familia Barrientos se van a enfrentar en esta gran final de finales donde la familia Barrientos tiene la posibilidad de llevarse 2 mil dólares más. Hasta el momento han acumulado 4 mil dólares. ¡1 mil quinientos dólares! ¡1 mil quinientos dólares! ¡Y la familia también de San Isidro lleva acumulado 1 mil quinientos! ¡Por lo tanto, la familia que gane este juego tiene la posibilidad de llevarse a casa 3 mil quinientos dólares! ¡Sí! ¡Y logran venderle 3 a 0 a su rival y también ganar el juego de la segunda ronda rápida! ¡Así que eso lo descubriremos en las siguientes tres rondas de la gran final! ¡Así que vamos a dar inicio a esta ronda! ¡Ya todos saben cómo es el juego! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Bien! Comenzamos con preguntas con puntuación normal. Barrientos! ¡Ok! El público, ¿cuál es el favorito que se escuche? Barrientos! ¡Barrientos! 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 Última ronda de cuatro preguntas por cada juego. En total, doce preguntas en tres juegos. Así que, la final de finales, señoras y señores. La familia Barrientos, beso a la familia de San Isidro. Vamos a ver, la familia Barrientos, ¿cómo se encuentran? ¿Confiados? ¿Creen ustedes que se van a llevar esos dos mil dólares a casa, sí o no? Capitán, ¿qué dice usted, Capitán? A eso venimos, la verdad que vamos a competir por esos dos mil dólares. ¿Dos mil dólares que están en juego todavía? Sí, porque le estoy haciendo la casita a mi vieja, no a él le terminan. Estoy ya con esto, creo, y así se la termino. Y vamos a vivir, felices los cuatro. Vamos a ver, Recia, ¿se encuentra confiada usted que puede llevarse estos dos mil dólares a casa? No, confiada no, pero... Pero sí, con la fe puesta. Ok, vaya, vamos a ver la cebollita. ¿Qué dice usted, cebollita? La verdad, estoy súper nerviosa, pero ahí el mejor va a ganar. Sí, porque está un poco nerviosa. Ay, sí, pero... Solo Dios sabe lo que ha hecho. Solo Dios sabe lo que voy a hacer. Ah, sí, pero le voy a dar con todo y a demostrar que sí se puede. Ok, vamos a ver, ¿qué dice la madre? Pues... Está muriendo ya. Fue un poco dudosa y también muriéndome a la vez, pero... ¿Y muriéndose de qué? ¡Ay, el puto! ¿Y usted que no duele con ventilador en su casa? Pero no pongo el aire. Ah, bueno. Bueno, se hubieran movido mejor del lugar donde no hay ventilador. Pero vamos a ver, las familias de San Isidro, que la verdad, tanto como la familia Barrientos y la familia de San Isidro, han dado las sorpresas. Porque nosotros pensábamos a ver que la familia de... la familia Meriquíbar iban a viajar en el camino de la familia Barrientos. Y también algunos pensaron también de que la familia de Las Delicias, por ser locales, iban a darle la arrastrada a San Isidro. Porque obviamente llevan a... A Tucán. A Tucán. Antes de la... ahora no lo vamos a decir tú, ¿cómo lo vamos a decir? La felicita ropa. La felicita ropa. Llevamos a Zoe, llevamos a Canelita y... o sea, las rubias, pues, que sabemos que de inteligencia no tienen nada. Pero miren dónde han llegado a la final, señor. Bueno, ya saben cómo hemos llegado. Exacto. Ok, vamos a ver... Público. ¿Cómo está el público, hermano? ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ok, y ahora, una nueva metodología. Como la tarde está fallando ahora, el primero, con la mano atrás. Escuchen bien, capitán, mano atrás. Cuando yo termine de fórmula la pregunta, el primero que toque la campanita es el que va a responder. ¡Es lo más junto! Ajá, es lo más convencional. Lo que no falla. Lo que no puede fallar los ojos para ver quién tocó primero. Ok, vaya. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Entonces, vamos a jugar! Recuerden que esta es la final. Ganador contra ganador. Se encuentran ambos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No hay gente de fórmula. A jugar feliz. ¡No jugar siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Con el premio me lo llevo. Reglas. No te digo que... Reglas. Escuchen. Las mismas. el que gane el que gane 3 a 0 si es que alguno gana 3 a 0 le pone el reto a su rival si se van 2 a 1 pues entonces 1000 dólares por cada juego y 500 para el perdedor el que gane el juego se lleva el dinero acumulado no importa si son 1000 más 1500 o hasta 2000 dólares más para lograr completar hasta 3500 dólares de premios en la noche para la familia así que alguna duda capitanes entonces vamos a dar inicio al juego la pregunta dice a continuación pregunta salvadoreña dice así antojitos típicos más comunes del salvador empanadas empanadas vamos a ver esto es tan fácil dígame por favor usted Jackson antojitos típicos más comunes del salvador empanadas empanadas vamos a ver si está empanada en la lista no vamos a ver tiene la oportunidad de empezar a jugar con ustedes familia de San Isidro y por cierto buscamos 6 respuestas posibles recuerden de que antojitos salvadoreños son muchísimos pero los más populares que respondieron los 100 salvadoreños impuestados son 6 nada más así que son las 6 respuestas que buscamos así que dígame usted Sandy cuál cree usted que es uno de los más populares en el salvador antojitos pastelitos pastelitos y pastelitos están listas correcto con 23 puntos y número 1 ok vamos de acuerdo con la familia de San Isidro vamos a ver canelita silencio dígame usted uno de los platos típicos o antojitos típicos más comunes en el salvador los elotes locos elotes locos están listas no primer strike primer strike vamos a ver antojitos típicos más comunes de salvador nuegados y chilates nuegados y chilates vamos a ver están listas nuegados tres nuegados y chilates número tres correcto 18 puntos más y vamos con la camerecita roja antojitos típicos más comunes del salvador chilates chilates estamos con chilates no está chilates segundo strike y nos vamos a la primera barrigo porque pueden pueden tener la oportunidad de robar los puntos preparen este snipe por favor estamos buscando todavía cuatro más cuatro platillos o antojitos típicos más comunes en el salvador y ahora nos vamos con la capitana la capitana capitana uno de los platillos o antojitos típicos más comunes del salvador yuca yuca frita yuca frita yuca frita está lista no tenemos yuca frita por lo tanto tercer strike y la oportunidad de la familia barrientos de llevarse la primera respuesta y los puntos vamos a ver bruja si usted hubiera pedido que hubiese hecho enchilada enchilada